Hola criaturas, aquí está Teresita Fernández, viuda de Montes de Oca, siempre pendientes de ustedes. Quería saludarlos ahora en Navidad, no que me voy a perder, aquí estoy en la pensión. Aprovechen, aprovechen estas tardes tan divinas de frío, abríguense, conversen, compartan un cafecito, cuéntense cuentos, historias. Ay, qué divino, compartan, gocen, caminen, conversen, ay, qué más se puede hacer, lindísimo, háganse visita, qué lindo, quédense mucho, intenten y verán qué sale, de verdad. Sean felices, llévenlas tranquilitos, tranquilitos, porque vale la pena tener unos días de paz, de no tanto ajetreo, no, no, piensen qué lindo. Ver a la otra persona a los ojos y conversar, y disfrutar y reírse, unas buenas tardes de carcajadas, eso es lindo, eso es lindo en la vida. Se los digo yo, miren, que se ponen lindas de todo, sobre todo el cutis, viera cómo mejora el cutis y otras cosas. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!